¿Qué son las psicofonías? ¿Qué son, doctor? Bueno, las psicofonías son relatos, pequeñas palabras, de no más de algunas cuantas sílabas que expresan alguna emoción que esa energía haya tenido durante el paso de su vida, así se le considera. Entonces la mayoría no sobrepasan el hola, adiós, más allá de esas palabras, no las mencionan. ¿Por qué? Porque se dice que para que una energía de un plano a otro pueda mandar un mensaje, debe de pasar ciertas leyes, leyes que no se permiten, por lo tanto es muy difícil. Pero más sin embargo hay veces que grabándolas bajo decibeles demasiado bajos que el ser humano no percibe, se pueden escuchar estos ecos. Mucha gente cree que son ecos de situaciones ya pasadas y que aún se mantienen en ese lugar. Como parecía las ondas de radio que se transmiten y años o muchas décadas después aún se siguen escuchando esas. Mucha gente cree que simplemente en una sola ocasión, en una sola grabación puede dar todos estos fenómenos. Tú has dicho algún punto clave, por eso muchos de los eventos se han hecho o verdad o ficción. Generalmente los eventos son de tipo sorpresivos porque las psicofonías son decibeles demasiado bajos que el ser humano no los puede escuchar a simple vista. Entonces cuando uno somete un audio a una digitalización y logra subir esos decibeles pueden escucharse esos sonidos y aún así tienen que pasar por otro fenómeno que es depuración para poderlo escuchar claro. Porque hay muchas veces que solo escuchas un llanto, un grito o una sola palabra pero no se puede apreciar con claridad. Por eso es muy raro este tipo de eventos y es muy difícil que alguien, a menos que tenga una percepción muy grande, pueda escucharlos al instante. Omar. Bueno, también el tema de la psicofonía es algo que se presta mucho a fraudes. Como dices, es algo que muy difícilmente se capta al oído humano. Y pues igual lo más interesante son cuando estás escuchando la radio y de repente se escucha algo o algo así. Porque por ejemplo, que dicen, como mencionabas, que se van a un lugar oscuro y dejan la grabadora ahí. Se puede prestar mucho a que alguien haga una voz y tú la editas. Mira, un comentario. Mira, a mí me gusta mucho leer, andar ahí de mechona. Te sé decir que lo menos que escuche un ser humano en decibeles son 20 decibeles. Es lo mínimo. El perro o otros animales que son más perceptivos alcanzan a escucharlo. Pero ahí sería no tanto de que lo estés buscando, o sea, no tanto de que sea accidental. Meramente accidental es como cuando grabas un fantasma o algo. Aquí me refiero a que tú le estás buscando, que tú estás teniendo la paciencia de estar cazando la voz, de estar tratando de grabar algo, de buscar y localizar esa secuencia de palabras que decía aquí el doctor. Es breve, pero no siempre expresa precisamente lo que dice. Tal vez mediante eso quiere aligerar su carga o llamarnos a nosotros la atención, decirnos qué vamos haciendo bien, qué vamos haciendo mal.